¿Qué es el reglamento? Y este, me lo llegaron a preguntar, nunca hubo un contacto, y son cosas, a ver, conocen mi historia, conocen mi pasado, alguien puede negar o yo puedo negar que no le debo gran parte de mi vida, de mi formación, de mi profesión a las chivas, y llegué a jugar en otros equipos, pero alguien puede decir que no le tenía el cariño, que no le tenía el afecto, o en el fondo no existía la playera rayada, no, no, no. O sea, no me veía yo, no, no, no me podía ver yo, no me podía, podría decir que soy profesional y puedo ir a otros lugares, en ese no me veía. Los incentivos se hacen por objetivos, no por un partido. Y hay incentivos por objetivos, no por partido. Y este es un encuentro que es importantísimo, que son tres, son más de tres puntos, porque sí son tres puntos, pero también influye mucho en ánimo, influye mucho en esa seguridad, en esa tranquilidad de que se va en progreso. Pero sí, aquí se habla de objetivos.